¿Qué tal amigos de Facebook Live y YouTube? No sé, no sé, cada quien hace lo que quiere Pues se están tragando sus palabras Ya casi somos 2 millones de suscriptores Y bueno habrán visto en mi canal de YouTube Que esta semana se le han llevado Pues dos polémicas Principalmente que es Dallas Review vs Wismichu vs Ingrid Que es la novia actual De Wismichu Y también la polémica más fuerte Que ha rompido récords en writing en mi canal Que es la de Kenya Ozuna Vamos a hablar más adelante acerca de todo esto Algo que les quiero comentar Para los que me siguen en mis redes sociales Y que no les, bueno en mi canal de YouTube Porque en Twitter ya lo publiqué Es que la última actualización Sobre toda la polémica de Kenya Oz y Juki Lop Pues ha terminado con el cierre del Facebook De Juan de Dios Pantoja El día de ayer por la noche Pues estaba ahí viendo mi celular De hecho, o sea no estaba en mi cuartel En mi guarida de guacamoleo Ahí investigando a ver que están publicando Porque luego me dicen No voy a hablar de esto, ¿por qué no hablaste de eso en dos horas? Güey, o sea neta no me la paso En una baticueva todo el día Entonces estaba en un evento De Han Solo de Star Wars Que fuimos a ver la pre-premier Y me metí a mis redes sociales Y vi que me estaban escribiendo Que le cerraron su Facebook A Juan de Dios Pantoja Algunas personas dicen Que él mismo se lo cerró Se cerró su perfil de Facebook Para hacerse la víctima Con esto que está pasando con Kenya Ozuna Si tú no sabes de qué estoy hablando Ahorita después de la cortinilla Grandes rasgos Te voy a explicar con piedras Y palitos De qué es todo esto Porque vaya que está bastante fuerte Y ayer lo que alcancé a subir a mi canal Fueron unos Instagram Stories Que vamos a ver más adelante Donde Juan de Dios Pantoja Está contestando a Kenya Oz O sea, hay muchas personas que dicen Es que nunca menciona a Kenya Bueno, es que es obvio, chavo O sea, a quién más va a estar mencionando En su Instagram Story Estaba mencionando a Kenya Ozuna Diciendo que era una persona hipócrita Porque obviamente Después de que Kenya subiera su video Dando indirectas O sea, algunas personas Si lo vieron como indirectas Otros dijeron Yo me suscribo y quiero buen contenido Y ya Pero este, indirectas De que Juan de Dios Pantoja Y Kimberly Loaiza Fueron Los autores Que le cerraron sus redes sociales A Kenya Ozuna Entonces Perdieron suscriptores Y Juan de Dios Pantoja Pues sabemos que es una persona que Pues es bastante impulsiva Y más si tú le das Una botella de Bacardí Ya, o sea El hombre ya dice todas las cosas Que tiene que decir Es alguien bastante No sé Con bastante líbido Creo que se podría decir O este Es muy explosivo Entonces Pues ahí están las historias De hecho voy a ver a continuación Vamos a ver cuántos suscriptores Ha perdido Juan de Dios Pantoja No está perdiendo tantos ¿Eh? Quien está perdiendo más Aunque los va a recuperar O sea, esta polémica Va a pasar como todo Vamos a ver cuántos está perdiendo Kimberly Loaiza Porque la lindura mayor Como le dicen ahí Este Pues es muy tranquila Como que no le gusta Metirse en polémicas Entonces No ha dado declaraciones Hasta el momento Ha perdido 18 más 14 28 32 mil 32 mil Casi 33 mil Suscriptores El pasado lunes Y martes Entonces Este Pues es bastante fuerte Ahorita ya está Números verdes El miércoles Porque Las polémicas Pues todo pasa Todo pasa Las polémicas Los partidos de fútbol Todo pasa Todas las noticias pasan Entonces Pues ahorita está esto Yo creo que todavía le falta más Falta Que pues dé una declaración Más fuerte Más directa No más fuerte Si yo ya Quierendo este Guacamoleo Más directa De qué fue lo que pasó Porque todos queremos saber Qué está pasando Vamos con la intro Y comenzamos Bueno en otras noticias Tenemos que El cierre de vaina Aún no lo cierran Aún no lo corten Esta Hashtag Hola que tal amigos Como están Sean bienvenidos Una vez más Aquí a su programa De redes sociales Hashtag Espero que estén muy muy bien El día de hoy Yo me encuentro pues Feliz Feliz Ahorita les voy a leer Las tendencias de México Veo por ahí Una que puede estar pagada Por el partido verde Pero antes quiero decirles Que pues estoy feliz Estoy un poquito triste También porque los de Best Buy Plaza Universidad Tienen un pésimo servicio Y me vendieron Me han vendido muchas cosas malas Entonces no les recomiendo Que vayan a comprar ahí Pero bueno Tendencias de México Día del estudiante Hoy es el día del estudiante Felicidades a todos los que estudian A todos los que se esfuerzan Tantito más Para que este país Sea mejor Ok Les voy a leer rápidamente Porque es el día del estudiante El día de hoy 23 de mayo Aquí en México Va variando En cada país El día del estudiante Aquí en México Cada año El 23 de mayo Se destina para celebrar El día del estudiante Aunque hoy en día Se trata de una festividad En origen Se trató de una lucha Estudiantil Por la autonomía Que quedó registrada En la historia del país En la UNAM Ahí les va El 22 de septiembre De 1910 Bajo el mando Del presidente Porfirio Díaz Se inauguró La Universidad Nacional Autónoma de México Cumpliendo un mandato Emitido en mayo Emitido en mayo Del mismo año El cual formalizaba La ley constitutiva Presentada por Justo Sierra Hasta 1929 Dicha ley Señalaba al ministro De instrucción pública Como jefe De la universidad Y el rector Era nombrado Por el presidente De la república Ese año Los alumnos De la facultad De derecho Organizaron un movimiento Estudiantil Que buscaba La autonomía Universitaria El 5 de mayo Llamaron a huelga Y colocaron la bandera Rojinegra En la puerta De su escuela Dos días después Por órdenes Del presidente Emilio Portes Gil El lector Clausuró la facultad Después se fue Una huelga Todo eso Hubo un confrontamiento Por parte De seguridad pública De los policías También bomberos Ahí con su manguera Repregándolos Y todo Pero ganaron Aquí está El enfrentamiento Terminó Cuando el jefe Del departamento Del distrito federal Ordenó la retirada De policías Y bomberos La represión Del 23 de mayo Hizo que muchas Otras facultades Y la opinión pública Apoyaran El movimiento estudiantil Seis días después De la revuelta El presidente Portes Gil Concedería oficialmente La autonomía De la máxima Casa de estudios Entonces Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué sería el estudiante? Aquí ya saben que Pues también tenemos Cultura, ¿no? Segundo hashtag Feliz miércoles Como siempre Tercer hashtag Si la basura Fuera energía Tengo mis dudas De que este hashtag Se ha pagado Por el partido verde Porque Kaeli En su último video Esto no lo puse aquí Pero pues ya que vi El hashtag Que estaba haciendo tendencia Kaeli En su último video Respondiendo preguntas Incomodas Pues se la pasa Explicando Este Por qué ha estado triste Que ya no tiene De amigos Adrián No se endeja Hacia ellos Se la pasa respondiendo Como dice el título De su video Preguntas Incomodas Extrañamente Yo viendo su video Por ahí del minuto 10 Vi que empezó a decir No que pues Este hay países Desarrollados Donde queman la basura Y se hace energía Y no sé qué Yo dije Guau O sea ¿Qué tiene que ver esto Con esto? Dije Ah pues vamos a escucharla Imagínense que quemáramos Las 30 mil toneladas No me acuerdo bien el dato 30 mil toneladas Una cosa así De basura Que se generan En la ciudad de México No pues ya O sea Le damos energía De aquí A Pakistán ¿No? Entonces Yo así Escuchando ¿No? Porque estudié un poco De geografía mental Y yo dije A ver si quemamos la basura Pues serían muchos gases tóxicos Yo pensando ¿No? Y dice El partido verde Es el único Que tiene esta propuesta Y yo Ay Órale 150 mil pesos Saca Eli Para que se ponga feliz Después Cuarto hashtag Training Topic Vota Nueva Alianza Marcelo Bravovero Foro Forbe Salud Ya nos importa lo demás Este Entonces Pues ahí están Las tendencias Del día de hoy En México Vía Twitter Y bueno El segundo tema Que tenemos el día de hoy Es Dallas Review Versus Wismichu Si ustedes son fans De este programa Que yo espero Que si sean fans Seguidores De corazón De hashtag Y también De Maho RG1 Pues se habrán Dado cuenta De esta polémica Pero si no les explico O sea se habrán Este El contexto Pero si no les explico Dallas es un youtuber Español Que tiene pues Más de 5 millones De suscriptores Wismichu También es muy famoso Y pues para no hacerles El cuento largo Ingrid Ingrid Es la exnovia De Dallas Review De ese que tú Estás viendo En tu pantalla Si me estás viendo Por televisión Y ahorita Anda con Wismichu Anda con él Desde el 2013 Pero ella es Exnovia de Dallas Review Entonces Ingrid Pues se la pasaba Tuiteando cosas En contra de Dallas Dallas también Luego le respondía Etcétera Etcétera Cosas negativas Obviamente Ingrid Le puso Una denuncia A Dallas Por maltrato Psicológico Me parece Le puso una denuncia Y luego también O sea La otra novia De Dallas Mirale Le puso otra denuncia Se unieron Una cosa Espeluznante Entonces Pues eso Pasó En los últimos años Después En octubre El año pasado Como les he comentado Wismichu Hace un video Desmintiendo A Dallas Digo desmintiendo Si desmintiendo A Dallas Dando Como es su cara La cara de Dallas La verdadera cara De Dallas De como es De que Es una mala persona Se pone a llorar Dice que su novia Ingrid Ex novia de Dallas Tiene traumas Etcétera Pasa eso Después de ese video Y Dallas Pierde miles Y miles De suscriptores Déjate de eso Le empezaron a llegar Muchísimas amenazas De muerte A él A su familia Una cosa tremenda Y bueno Él ya había estado Preparando un video Definitivo Así lo llamó él Pues Mostrando que Quienes están mal No es él Es Wismichu Ingrid Y todas las demás Personas que se la pasaban Atacándolo Así que Hace cuatro días Publicó una película Digo una película Porque dura más de Una hora con 38 minutos Que se llama Se acabó Wismichu E Ingrid Y en ese video En una hora 38 minutos Yo vi Una hora 24 Les soy honesto O sea Ya fue suficiente Pues muestra una serie De papeles De firmados Por las leyes De España Y todo Diciendo que Ingrid pedía dinero Por el maltrato psicológico Pedía como 130 mil euros Obviamente no le dieron nada Mostrando como Cosas inconclusas Y también mostrando tweets De que las personas Que más lo agredían Eran pues ellos O sea que Él no era El tirano Sino que él era la víctima Ya sabes O sea así se empezó A poner todo eso Wismichu Pues si perdió suscriptores Empezó a perder credibilidad Pero la perdió completamente Desde mi punto de vista Con algo que les voy a decir A continuación Hasta ese momento No había perdido La credibilidad Del youtuber español O sea como que Si destanteaba Porque Dalas muestra También este La trayectoria de Wismichu De que empezó Pues haciendo cosas Cosas un poco turbias En sus redes sociales O sea Que no están tan bien Este Pero eso no fue Lo que remató Todo esto Después Wismichu Perdió 2 mil suscriptores Y este youtuber Hizo un comunicado Que dice lo siguiente Les voy a leer poquito Porque está enorme La respuesta que le dio Wismichu a Dalas Dice Hola a todos Ayer estuve desconectado Con mis amigos Familiares y animales Pero hoy quiero pronunciarme Sinceramente estoy decepcionado Decepcionado Porque me esperaba Mucho más Del video definitivo Han sido 7 meses Donde este hombre Dalas Nos amenazaba Cada semana Para al final Hacer lo que siempre hace Manipular información Sacar de contexto Tweets antiguos Y hacerse la víctima Y decepcionado También Con que todavía Haya gente Que caiga En sus manipulaciones Pero a la vez De decepcionado Estoy contento Ya que si comparas El daño Que hizo mi video Con el que perdió Cientos de miles De suscriptores Con el que Él nos ha hecho Apenas he perdido Dos mil O sea Wismichu Desde ahí estás mal O sea sé que Igual No sé si te vale O sea dices Ah si ya Yo pongo este comunicado Total Yo sigo haciendo mi vida Hago mis cosas Que hablen Yo sigo subiendo videos Y sigo ganando dinero No sé Pero yo creo Que tienes que pensar Más las cosas Porque aquí Lo que estás diciendo Es este Ah yo le hice Más daño Por eso estoy contento Finalmente El video Era para que Perdiera suscriptores Y para que Perdiera credibilidad Para que me dejara De molestar Pero para que Perdiera suscriptores Yo total lo hice Perder más suscriptores A él Que él a mí Entonces Desde ahí Desde mi punto de vista Tú puedes tener otro Ya estamos mal Después pues siguió El comunicado Dice Podemos observar Que por lo menos Cada vez Menos gente Se cree las mentiras De este monstruo Dice monstruo Monstruo Ahí Ok No voy a responder No voy a hacer video Porque es precisamente Lo que él quiere Y no merece la pena Bla 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 Está tremendamente enorme Ese comunicado Son cinco hojas Después Ingrid pone Una valoración Donde pues Según esto Le hicieron un análisis De que De que si Tenía repercusiones Psicológicas Tras esa relación Ahí está En Twitter también Y luego Dallas Pues desmiente A Wismichu Es ahí donde digo Ya se cuatrapearon Las cosas por ahí Porque Dallas dice No pues está Ingrid Si pidió dinero Pidió 120 mil euros Si no me equivoco Wismichu dice que no Porque más adelante En su comunicado dice No mi novia No pidió dinero No sé qué Y yo cité un tweet En mi Twitter Donde está Mia Ingrid Bueno soy Mia En Twitter Arroba soy Mia Está confirmando Hace un año Que si pidió dinero Dijo Pues es que Qué esperabas Así es En esto No sé qué Entonces yo no soy nadie Para juzgar sus problemas Personales Porque solamente Ustedes lo conocen O sea Refiriéndome a Dallas A Ingrid Wismichu Yo solamente estoy leyendo Lo que es público Y también las personas Que quieran opinar Acerca de esto Pues O sea Podemos tener Una opinión vaga Respecto a lo que vemos En redes sociales Porque las únicas personas Que saben realmente Cómo fueron las cosas Fueron ellos Y nadie más Entonces Eso pasa siempre En el salseo Yo solamente hablo De lo que ve en la pantalla Punto Y se acabó Pero bueno Tenemos también Otra polémica Bastante fuerte Que yo creo que Ha sido la más fuerte Estas últimas dos semanas En YouTube Y en redes sociales De hecho Mi video más visto Ever En los dos años Que llevo en YouTube Tres años Es el que subí Hace dos semanas 3.6 millones de vistas Esta polémica Entre Kenia Ozuna Y Juki Lop Juan Dios Pantoja Y Kimberly Loaiza Desde hace varios programas Les he estado comentando Sobre una YouTuber De nombre Kenia Ozuna La cual extrañamente Desapareció De redes sociales Hace tres semanas No precisamente Desapareció Ella como Haya dejado De publicar contenido O sea No dejó de publicar contenido Lo que pasó Es que le cerraron Sus redes sociales Y ella Pues justamente Pues tuvo Desaparecida Todo No sabíamos Que onda con ella Y acaba de regresar Con un video Que tú estás viendo Que está Que está por ahí Lo subí a su canal Y en ese video Nos dice Más o menos A grandes rasgos Nos deja entrever Que Quienes le cerraron Sus redes sociales Son Juan Dios Pantoja Y Kimberly Loaiza Alguien de ese crew Les cerró sus redes sociales Porque creyó Porque ellos creyeron Que Kenya había hackeado A Kimberly Ahí les dejo por ahí El video Para que ustedes Vayan a verlo Está bastante fuerte Y bueno amigos Ya se nos está acabando El tiempo Pero pues Así están Estas polémicas Bastante fuertes Les invito a que se suscriban A mi canal MauRG1 Que se echen un clavadito Ahí si les interesa Todo esto Para que se informen Un poco más Les deseo Un muy bonito miércoles Y los dejo Con nuestros amigos De Deportología La 1 En Grupo Fórmula Ok Bueno entonces No me dio tiempo Casi de De hablar de lo de Juan Dios Pantoja Y Kimberly Loaiza Pero ya saben Que perdieron muchos suscriptores Después los de MTV Le respondieron a Kenya En su último video Que si está nominada Para Cara Más Fresca Y otra nominación Que tiene por ahí Y Kenya dice Ah que padre Que sigo nominada Pero no puedo ir a los premios Porque las personas Que me iban a dar los boletos Para los premios MTV Meow No me los van a dar Fue donde todos dijimos Wow o sea Entonces si fue Juan Dios Pantoja Y Kimberly Loaiza A los que no le quieren dar los boletos Bastante fuerte Entonces pues ahí estamos En mi canal Les seguiré informando Sobre todas las actualizaciones Que pasan en este mundo